Ok, so tengo otra colaboración con Shein, esto es celebrando el dia de las madres, la primera parte, la primera pieza es esta camisa que dice beautiful, asi es media grandecita asi como que media grande para ser comodo, para que uno este comodo en el dia, para el dia a dia, osea para ponermelo cualquier dia, sin tener otra accion asi ninguno. So, eso es, esta es la pieza que yo me mande a buscar con Shein, me voy a poner mi codico en la descricion de abajo, voy a poner los enlaces de todas las piezas de ropa que tuve aqui en este video, en la parte de abajo, ah, so no se olviden de suscribirte a mi canal. Ok, so aqui esta una piecita de banana, esto es de Genelis, esto es una faldita, bueno es un traje de baño, pero tiene la faldita, tiene el pantalon de abajo, osea el panticito de abajo, la camisa, osea la parte de arriba, bien bonito de flamingo, ah, los colores super bonitos, con rosado y azul, y lo que me gusto mas fue que tenia una faldita para cubrir cuando uno sale, como un cover up, asi como para cubrir el traje de baño, asi como tal. El segundo pieza es tambien para Genelis, los dos sizes, este, el traje de baño era un 6.5 y esto es un size 6, este Genelis tiene 6 años, es un romper con el amarillo y la, y la partecito de arriba, super chulo. Esta es de Eliana, es un size 7, ah, es como un faldita, perdón es una falda, es un pantalon, pero se ve como una faldita en la parte de frente y la parte de atras se ve como un mound, bien chulo, se ve comodo, bien cute. Esto es otro traje de baño para Eliana, es un size 7, o bien 8, tiene tres piezas, el color me encantó, tiene la parte de abajo del traje de baño, la parte de arriba del traje de baño, la parte para cubrir el parte de abajo, que eso me encanta, especialmente cuando uno esta caminando, no van a meterse en el agua todavia, y me gusto mucho estos dos colores, el pre con el color asi como rosadito claro, esta bello. La otra pieza tambien para Eliana, es este dos piezas, es una camisa, y un pantalon negro, comodo, y la camisa que va encima, asi como el estilo de antes, que se ponian las camisas grandes por encima, y el, las camisas asi chiquitas adentro, con un pantalon mas o menos, bien, bien cute, bien comodo, es delicra, que tu sabes que donde sea se puede poner, y asi como que estira, con esa camisa, yo digo como unos tenis asi como que negro y rosado, se ve chulo. En la otra pieza es de Ariani, es un size 14, esto es un azul o un teal, que es el color favorito de ella, ella le encantó, especialmente para estar en la casa, esa parte es como una pieza de arriba de la camisa, que a ella tambien le gusto, porque tiene asi como que un estilo, es un estilo diferente, pero que esta en moda, y lo pone tambien en la partecita de arriba con la camisa, y ese pantalon, y se ve bien cute, cute, cute. La otra parte tambien es para Ariani, es un size 14 tambien, es un traje de baño de tres piezas, la parte de arriba es de flore, y la parte de abajo es de flore, pero despues tiene como una cosita para cubrir, que tambien es azul, pero azul completo, que cubre, que no es tantos flores, que tienes los florecitos y despues tiene eso, y eso le da un contraste muy bonito y muy, que se ve bien bonito, y le quedo perfecto. Esta otra pieza es de Ariani tambien, es un size 14, tienen la camisita blanca normal, asi, y el pantaloncito super cute, me esta dando asi como para vacaciones, se ve este pantalon asi de, de asi con esos detalles, esos destellos, el color se ve super super cute, asi, este, el color asi como que medio rosadito, pero no es rosado con los, con los florecitos, y la camisa simple en blanco esta perfecto, osea es bien, bien cute. A ella le encantó, le sirvió super bonito, y trae un correa tambien que va con este set. Este otro pantalon es tambien para Ariani, es un maun de cargo, pero tambien es de flair, que esta en moda ahora con las nenas, le quedo tirado, 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 es un maun bastante fuerte, pero como que parece los cargo pants con el bolsillo asi, y la parte de abajo que sale asi como que para afuera, y a Ariani le encantó esta pieza de todas, esto fue uno de los mas favoritos de ella. Música Música Música